A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en martes 30 de marzo del 2021, nuestro programa 9599. Días atrás habíamos extractado algunas presentaciones de la Pampa que realizamos en la industria municipio de Quito. Tengo entendido que momentos de cantonización, pero vamos a brindarles una parte más a revivir esos momentos agradables en su 10 sobre 10. El programa que llegó para quedarse, ese programa maravilloso que nos ha hecho partícipes de nuestro país y de todas las colonias ecuatorianas. Compatriotas, cuidémonos, importantísimo, porque la pandemia está entre nosotros. Acá por favor una señora, que venga para acá, le vamos a regalar una camiseta de clínica dental Sores Moya y le vamos a regalar una canción más, dos canciones más mientras nos llega la gente. Vamos a darle un fuerte aplauso, pero ya les voy a regalar una de las señoras clínica dental Sores Moya y le cuento, nos atiende odontológicamente excelentes odontólogos, económicamente excelente y por cierto tecnología de punta. Clínica dental Sores Moya con estas guapas modelos hoy para entregar los premios. Unas dos cancioncitas, Ángeles, por favor, venga para acá. Ese es el nuevo éxito, se llama Usted, Señor. Bonita la canción, ¿sí les gustó? ¿Sí o no? ¿Alguna vez por ahí un viejito sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué canción nos trae Ángeles? Para continuar este show, gracias al ilustre municipio de Quito y esto ya se está conformando en estos 32 años del 10 sobre 10 y deséale todo el éxito desde ya con Usted, Señor. Arriba las palmitas, que son de las palmitas, arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Y con esta canción se iban a bailar hasta las 6 de la mañana. Sí. ¿Dónde están las parejitas? A ver. ¿Y cómo se baila? Eh. ¿Y cómo dice? La luna por el oriente, alumbre el amanecer. Ámbreme en la puerta, ver, bendita, que tu amante soy, ver, bendita, que tu amante soy. Y las palmitas de arriba, la gente más alegre. ¿Dónde están las mujeres que bajan en casa? ¡Arriba! Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. ¡Eh! Que me des un beso, yo quisiera. Que me des un beso, yo quisiera. Y después morir, ver, bendita. Y después morir. Arriba las palmas. Que suene. ¡Eh! ¡Eh! Tengo más disquitos, a dónde se van, a ver. Yo quiero ver. ¿Dónde están los hinchas de la liga? ¿Del Barcelona? ¿Del Nacional? ¿Del Quito? ¿Del Aucas? ¿Y del 10 sobre 10, dónde estamos? ¡Arriba la manito! ¡Eh! ¿Y a dónde se ve el disco? A ver, ¿por acá? ¡Sí! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos a mí! La luna por el oriente, alumbra el amanecer. ¡Hábreme la puerta, ver, bendita, que tu amante soy! ¡Verdita, que tu amante soy! ¿A dónde entra el disco? A ver. ¡Arriba las palmas! ¡Eh! ¡Eh! Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera, y después morir, perdita. Hola, somos la agrupación Roberts Van, y un saludo especial a la 10 sobre 10. Así es, Luis Ernesto, y como siempre, gracias por esta gran oportunidad de estar en este 10 sobre 10 mil felicitaciones. Cada día es una nueva aventura. Y aunque extraño mucho a mis compañeros, en casa todos cumplimos misiones. Yo arreglo mis juguetes, hago mis hebedes, y les doy a comer a mis pajaritos. Uno se llama Panchito, el otro Pica Pica, y el otro se llama Fiesta. Las películas las vemos con mi familia. Ayer vimos los pitufos. Buenas. Yo me quedo en casa. No salgas de casa. Cuídate. Lávate las manos. Ponte la mascarilla. Y recuerda que falta poco. Carly Snacks. Carly Snacks. Tres veces W. CarlySnacks.com. Contigo siempre. Acupuntura coreana. Medicina milenaria oriental. Hernia discal. Nervio ciático. Lumbago. Parálisis facial. Colitis. Gastritis. Estreñimiento. Prostatitis. Ardor de las plantas. Zumbido del oído. Migraña. Sobrepeso. Diabetes. Tiroides. Ansiedad. Trastornos menstruales. Trastornos menopausia. Estrés. Ansiedad. Tic nervioso. Depresión. Insomnio. Mareo. Medicina en bilenaria coreana. En Quito. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate. Fox. Kickboxing. MMA. Inscripciones permanentes. Abiertas. Entrena Karate. Desde los cuatro años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte. En Carcelena. Avenida Isidua Yora. Auspicia. Odoto Hell. Orangine. Alianza del Valle. El Palacio del Hielo. Carly Snacks. Parrillada la chimenea. A su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón. E insaladas. Con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287. 2-641-479. Celulares 097-871-8672. 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas. Civiles. Menores. Tránsito. Extranjería. Derecho laboral. Administrativo. Junto al Banco Central. Edificio Alameda. Metropolitano. Atención amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH 900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención a la fabricadora. Cambio de aceite. Frenos. Alineación. Balanceo. Vulcanización. Llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo. E8. 2-69. Y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Muchísimas gracias don Luis. Gracias. Y lleve Carly Snack también. Ahora ya creció, ya está bien. Bueno. Bien, las chicas de Clínica Dental Suárez Moya. La de la sonrisa feliz y perfecta. Hoy tengo dos sonrisas. Y ahora voy a entregar. ¿Qué tiene frío? Está haciendo frío, ¿no? Esto viene de vitrina Buenaño. Las mejores vitrinas. Es una chaqueta bien bonita. Una chompita. Usted, 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 venga, venga, venga. Usted, 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 usted está con el bracito así a pelo. ¿Cómo hago para entregar? Venga para acá porque es muy importante. Hay que hacer la presencia. Suba, por favor. Por favor, eso. Y tengo, gracias. Tengo, hay que echarle mucho ojo a los niños. Hay una niñita extraviada. Sofía, tu pisa. Seis años, Overol Café. La mamá está aquí al lado derecho o izquierdo de ustedes. Así que, por favor. Sofía, tu pisa. ¿Dónde está? No está. Overol Café. ¿Y usted cómo está? ¿No le hace frío? ¿Vino con el enamorado, el novio, el esposo? No, Solite. Solite. Vea, si está haciendo frío. A mí me hace frío. Póngasela, por favor. Esto viene a nombre de vitrinas Buenaño. ¿Sí? Fábrica. ¿Sí o no? Que está calientito. ¿Sí o no? Suelte, suelte, suelte. Eso. ¿Sí o no? Que está chévere para el frío. Sí. ¿A quién quiere saludar desde aquí este escenario? A nombre del ilustre municipio de Quito. Aló. ¿Cómo se llaman sus amigas? Dayito, Jenny y una señora. ¿A la amiga que se llama Dieguito? Dayito. Ah. ¿Cómo, cómo? Dayito. Dayito. ¿Dónde está Dayito, por favor? Bien. Una, dos, tres, cuatro. Ha venido con la gallada. Ya mismo viene. ¿Usted le gusta cantar de pronto? No, no. ¿Cómo que encanta? ¿Cómo a qué le gustaría cantar, por ejemplo? Vimos por ver a lo que está. Vienen por ver. Ya mismo viene don Jaime y hablé con él. Así que aquí le va. ¿Cuál de la canción? De las canciones muchísimas que le gusta que haya interpretado, Jaime. Tonto corazón. Tonto. ¿Cómo dice esa canción? Qué tonto mi corazón. Ah, bien. Vea, otra estrella más. Muchas gracias. Le agradezco infinitamente. Bien. Ya se lleva un premio. ¿A quién le iba a dar yo una clínica dental, Suárez? ¿Usted es soltera o casada? Soltera. Soltera. ¿Usted ya tiene cara de casada o no, Amy? Todavía no me caso. Así tiene que ser. Vea, en escenario nadie es... Todos somos solteros, ¿sí o no? Así es. Hasta yo que ya, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, Sofía Tupisa, seis años. Oberol Café está extrañada por allí. La mamá está muy preocupada. Y le damos la... ¿Quién viene? Soraya de 2010 sobre 10. Ah, bueno. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Rapidito, ya asomó la niña, qué bueno. A ver, contarle que ya son 32 años. Queremos agradecer al ilustre municipio de Quito, al señor alcalde, al señor director de la zona Calderón. Y contarle que son 32 años, que han pasado tantas cosas en 32 años. ¿A usted la tengo como modelo o como cantante? Como modelo, ¿no? Como modelo en algunos videos. Y a usted ya la vamos a tener en videos. Esta mujer, muy bella por cierto, le hicimos una grabación con Tierra Canela, en el atrio de San Francisco, me acuerdo tanto. Muy bonita. Empezaba sus pasos. De pronto, ese talento la hizo gigantarse. Pasó por uno de los realities. Ese reality le dio la oportunidad de pasear toda su belleza y su talento en todo el Ecuador varias veces. Y ahora viene con una nueva propuesta musical. La Selena de Ecuador. Nathalie Fabel, bienvenida a la fiesta de Calderón. ¿Cuántos años de parroquialización? ¿Siento? ¿Siento que no siento? Ya les voy a preguntar. La lección se la voy a tomar. Y no me acuerdo, de verdad. Doctora Chujua, ¿cuántos años de parroquialización? 119, 119. Es bueno tener esa información, ¿sí o no? ¿Están ubicando la pista? ¿Ya está la pista? Venga para acá, Nathalie. Estamos en confianza. Venga para acá. ¿Ah? Que mande la pista porque esta mujer dice que si no, hay con músicos, no sale. Venga. Nathalie Fabel, un fuerte aplauso. 5, 4, 3, 2, 1. Dulzura. El alma. Ecuador late. Nathalie Fabel, la Selena ecuatoriana. Ahora. 1, 2, 3. Hola, hola, cabrero, ¿cómo estamos? 4. Yo quiero ver dónde está la gente más animada de la noche. A ver si me dan con las palmas arriba. Todo el mundo, venga. Eso. Por acá están los más animados. Ahí al fondo. Acá. Eva. Y con las palmas arriba, todo el mundo. Venga. Y con las palmas arriba. Y con las palmas arriba. En un mar de la que nos viene ahogando. La gente se pregunta, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando. Con llantas de triciclo y un motor al revés. En la esquina yo esperando. Como siempre es un hombre a ver. Mis amigas se están burlando. Por burancos hace. ¡Ey! ¡Azul! ¿Y para dónde se van los regalitos de esta noche? Este es amor con interés. ¡Arriba! Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear ¿Qué será cuando yo me vaya de aquí? A ti, Ecuador Eso de bien Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento, tu concierto Tu impulso de marca Juegos, concursos Edwin Ernesto Tera Hagamos algo distinto Diferente, de calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Tera ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Haz otra vez el enlace vivo y vuelvo Acupuntura coreana Medicina milenaria oriental Hernia discal Nervio ciático Lumbago Parálisis facial Colitis Gastritis Estreñimiento Prostatitis Ardor de las plantas Zumbido del oído Migraña Sobrepeso Diabetes Tiroides Tiroides Ansiedad Transtornos menstruales Transtornos menopausia Estrés Ansiedad Tic nervioso Depresión Insomnio Mareo Medicina Parrillada en la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas Con calidad Sabor y excelencia Telefonos 2 644-287 2 641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto ¡Bienvenido! ¡Vincia ya! ¡Apracá! ¡El flujo! Carly Snack Claro que sí Por allá ya sí Aquí ya les di Bueno Aquí no le No, no No recuerdo Carly Snack Tiene nuevos productos Que están entregando A toda la gente Y por cierto Las picaditas Las pavritas Carly Snack Fílmeme por favor Por acá Porque es muy necesario Entregarles Carly Snack Los productos de calidad Tengo cualquier cantidad Del día de hoy Carly Snack Dijo bueno Voy a pasarme Bien chévere Con la gente De Calderón Mientras Pentagrama Bayerato Está organizando Su instrumentación Quiero recordarles Que en la parte ¿Qué será? Izquierda De ustedes Hay dos sitios De evacuación Por si acaso Muy importante Porque como ahora Andamos con aquello De lo Todo el mundo sabe ¿No? De los temblorcitos Hay que Estar muy atentos Los de atrás También quieren Claro que sí ¿A quién más Les voy a regalar? Voy a regalarles A ver A ver A ver A ver Por aquí Por allá Y por acá Ya vengo con más De Carly Snack Son 16 años Que han estado Con el programa Y apoyando Al talento nacional Gracias Alexa Poco más Y se le llevan No, por acá Por acá Sí Venga por acá Mauricio Es uno de los promotores De artistas Hoy vamos a tener Me avisa nomás La gente de Vamos regalando Por aquí De aquí Al paso Ya voy por allá Ya voy por allá Ya voy por allá Eso Estos son productos De Carly Snack Estamos entregándoles Aquí en La Pampa En las fiestas De cantonización Y también Por los 32 años Del 10 sobre 10 Voy a Ya mismo Venga por acá Mauricio Pásele Váyase hasta allá Y regrese Lo que le alcance Y ya vendré con más Ya vendré con más Porque Hoy tenemos Todos los productos De Carly Snack Gracias Al Municipio De Quito Vamos a iniciar Con algo romántico ¿Dónde están Las enamoradas De esta noche? A ver Las mujeres solteras Vamos a iniciar Con algo romántico Para que lo canten Con nosotros Porque en esta noche La agrupación Aquí no somos Solo los que estamos En tarima La agrupación Esta noche Somos todos Los que están allá abajo También hacen parte De la agrupación Hemos venido A pasarla bien A disfrutar Y vamos con esto Que dice compadre Pándamela de sabor Hoy vengo Con mis manos Llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre Cuando es noble Se arrepiente Te quiero Con las fuerzas Que no tengo Y por nada De este mundo Yo te pierdo Pero no voy a arriesgar Todo por nada El amor sincero Por el pasajero El amor que vale Por ir a la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte ¿Cómo dice? Por eso ¿Por qué? Perdona Por ocultarte Cosas que eran importantes Perdona Yo no quería Entender Que no podía olvidarte Perdona Haberte pedido Que nos diéramos Un tiempo Perdona Yo soy paisano Me voy a quito Hola Te habla tu amigo Tu pana Tu yunta Tu adú Tu parcero Tu body Tu mijín El miche A unirme a esa celebración De este programa popular Que llega realmente al pueblo Del 10 sobre 10 Pasión tropical En el 10 sobre 10 Que Dios me lo bendiga Un abrazo para toda mi gente Del 10 sobre 10 Hola mis amores Yo soy Janet La chica fuego Au Otra estrella 10 sobre 10 Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Si gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks Es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pufritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos En nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto com The House Five Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a elección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Auspicia Odocto Gel Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Parrillada la chimenea A su casa Un gustito De las mejores carnes Y mariscos Sal carbón E insaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2 644-287 2 641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto A Pampa Y brindarles toda la alegría A nombre de la zona Calderón Saludos para la doctora Lucía Chulata Por favor Marcelo Pedoya Ya me voy Ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy Ya me voy Al ambiente a trabajar ¿Están cansados? Los hombres que saben silbar ¿Dónde están? ¡Que viva el 10 sobre 10! ¡Viva el 10 sobre 10! ¡Viva el 10 sobre 10! Todos los que cantan conmigo Tienen premio Por favor ¡Vamos! Nuestros juramentos de amor Palabras que al viento somaban Y nada quedó entre los dos Si finges a todos cariño Y mientes a salvar el amor Así parece fácil la vida Más tarde Más tarde Te arrepentirás ¿Dónde están los quiteños? ¿Quiénes son de aquí de Quito? De aquí de Calderón Arriba las manos Los que son de Calderón Y recuerdo los momentos Que he vivido Cuando al fin Me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad Que en día escondía Y te fuiste Sin dejarme una razón Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó